Si yo te hago un ejercicio mental, si nosotros, los cinco que vamos a estar conversando esta noche, cada uno agarra una hojita y dice, vamos a presentar una lista, te aseguro que concluimos en un 80%, pero fíjate, y después si hacemos una alineación titular, te aseguro que el porcentaje es menor que ese todavía. O sea, la discusión siempre son por dos o tres jugadores, en el cual nosotros nos tenemos que sacar el corazón y no podemos pensar como hinchas. Los hinchas, hay jugadores que tienen una hinchada atrás que lo respaldan y empujan y lo piden para la selección. Martín no tiene hinchada en Bolivia. ¿Só que te referís? Porque un jugador del Tigre, la hinchada del Tigre lo pide. Un jugador de Oriente, la hinchada de Oriente lo pide. Los de Wisterman igual. Hoy Toninho Melgar y Gimer Justiniano no tienen una gran hinchada que lo... Sí tienen un gran trabajo, más no tienen una gran hinchada que lo pidan a la selección. Todo tiene su momento. No podemos llevar 60 jugadores.